Ireri García Juárez, infectóloga del Hospital General Número 1 en Charo, explicó que en los últimos años el contagio de VIH ha sido más constante en Michoacán. Sin embargo, la enfermedad cuenta con más de 30 años en presencia en la entidad, por lo que sigue cobrando la vida de millones de personas. Por eso mismo, se fortalecen los programas de prevención en distintas épocas del año. Sin duda, el VIH tiene 30 años azotando toda la humanidad, cobrando la vida de millones de personas. Entonces, ¿qué tenemos a la fecha? No tenemos cura, no tenemos vacuna, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos prevención. Entonces, el PrEP y el PEP, sin lugar a dudas, hoy día son nuestro principal mecanismo para prevenir nuevos casos. Y sin lugar a dudas, nos va a llevar todos juntos de la mano a disminuir de manera considerable el número de nuevos casos de VIH. Les puedo decir que trabajando con los pacientes que tienen esta enfermedad es una situación de inicio atroz psicológicamente, físicamente. Sin embargo, lo superan, salen adelante, pero el que podamos ayudar a la población a disminuir el número de casos sin lugar a dudas es una situación relevante. Entonces, es por ello que la importancia del PrEP nos va a llevar a disminuir de manera muy importante el número de casos en nuestra población. Pero no podemos solos, necesitamos la concientización de personas, de aquellos grupos que se sientan en vulnerabilidad, de todos aquellos que estamos de este lado y que tenemos que darles atención, y en general de toda la sociedad. La especialista mencionó que el número de casos va a la alza después de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, celebró que en la mayoría de casos se logra un diagnóstico relativamente temprano. Por eso mismo, hay pocos casos que llegan a desarrollar SIDA. Pese a eso, la doctora explicó que por semana se puede registrar al menos cinco o seis casos, de lo cual lo preocupante es el tema de la edad, pues llegan jóvenes desde los 17 años. Y el número de casos va a la alza. Hemos notado eso hace tiempo y en especial en el último año. Después de la pandemia algo sucedió que notoriamente hemos visto un mayor número de casos. Sí, el VIH lo podemos tener todos, pero por supuesto sí hay algunos grupos de mayor riesgo. Y en el país, y Michoacán no es la excepción, lo vemos mucho más frecuente en hombres. Pues mira, le puedo decir que en mi consulta aproximadamente veo por semana cinco a seis nuevos casos. Por semana, eso es demasiado. Ah, es muy importante. Jóvenes, muy jóvenes. Están infectando más o menos, ya con diagnóstico, 18 años. He llegado a ver algunos de 17 años. De verdad, muy jóvenes. Y antes veíamos a lo mejor veintitantos, treinta. En este momento tenemos que impactar en jóvenes. Dichos datos se brindaron durante el anuncio de que el Instituto Mexicano del Seguro Social colocará un módulo de información en la Plaza Villalonjín en el marco de la Marcha Pride, que se realizará el sábado 17 de junio. José Alberto López en las imágenes. Carlos García, Noti 13.